Buenos días a todos. Vamos a terminar este segundo panel con la presentación de Marco Ferrari. Marco viene de la empresa Tyvek de Dupont y él nos va a hablar sobre láminas de impermeabilización y protección. Buenos días. Bueno, pues todo el mundo supongo que conocerá las láminas impermeables y transferables que se ponen en cubiertas y en fachadas. Son láminas que se ponen para asegurar la impermeabilización de la cubierta y de las fachadas, protección del aislamiento, durabilidad del aislamiento, rendimiento máximo y con lo cual se asegura una durabilidad del edificio para tiempo, para mucho tiempo. Entonces, existen muchísimas láminas. Las láminas son obligatorias en cubiertas inclinadas de madera, de hormigón, de cualquier tipo de estructura y en fachadas. Se ponen normalmente en la cara exterior del aislamiento, es decir, en la parte fría, se dice, y allí se colocan, digamos, de forma mecánica, es decir, con clavos, con tornillos, con este tipo de sujeción. Ahora, como hay muchas en el mercado, es un concepto, pues es muy interesante saber qué está detrás de una lámina, qué es, qué quiere decir, cuál es su rendimiento en el tiempo, si dura mucho y bien durante mucho tiempo, o si efectivamente se consume, se consuma y sus características se merman. Entonces, Dupont hizo una serie de ensayos hace un par de años en Suecia, donde expuso una serie de láminas a unas características de calor y de ultravioleta, que es lo que ocurre cuando instalamos una lámina, digamos, antes de poner la teja, lo que se hace, pues se va poniendo el aislamiento y llega el momento en que se tiene que cubrir este aislamiento con una lámina impermeable y transpirable. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento la lámina, desde que se ve expuesta al sol, padece ultravioleta, es decir, la radiación ultravioleta hace que sus características empiecen a empeorar, siempre. Eso ocurre con cualquier tipo de lámina, siempre. Entonces, cada, digamos, cuantos más días la lámina se vea expuesta a la luz solar, pues sus características se van mermando. Entonces, se hizo el ensayo, digamos, para una serie de láminas que ahora veremos y quiero un poco subrayar las funciones básicas de las láminas, como he dicho, estanqueidad a la lluvia, a la, digamos, a la nieve, a la, a la, todo lo que sea lluvia desde, así, del mal tiempo, así, la durabilidad del aislamiento, es decir, que pueda asegurar una función correcta del aislamiento, es decir, entramos en el mundo de la eficiencia energética, si queremos, y tiene que ser transpirable para evitar la condensación en lo que es el aislamiento y en la estructura del edificio. Es decir, si un edificio está hecho de madera, por ejemplo, pues, condensación significa que, pues, la madera misma lo que va a hacer va a emputrecerse y, entonces, la estructura se va un poco rompiendo, mermando, etc. Entonces, las, el, cualquier, hemos dicho, cualquier exposición a radiación ultravioleta lo que hace es destruir un material. Otro, otro elemento que viene a, digamos, a mermar la función de las láminas es el calor. En un edificio, digamos, en una, en una cubierta bajo teja, se llega a tener en España, en verano, por decir, más de 80 grados. Entonces, todo lo que, los materiales que se vean expuestos a esa temperatura tienen que mantener sus características cuanto más tiempo posible. Además, hay ciclo, pues, noche más fresco y día más calor. Entonces, es un poco la, en la, en la foto aquí vienen los efectos de, de lo que es la condensación en un edificio, en la estructura. Hace tiempo se utilizaban láminas impermeables, totalmente estancas de, de, de materiales así, un poco antiguos ya. Pues, sobre todo en esos casos, esto se destruía y, entonces, empezaba a haber fracturas y, y, entonces, filtración de agua. El ensayo se hizo en Suecia, hemos dicho, se expuso la lámina, una serie de láminas a una radiación ultravioleta y a una exposición a calor de 90 grados, para exagerar un poco la situación que podría tenerse en España, en concreto. Pues, esto es un primer resultado, es decir, las columnas en rojo son unos productos hechos, llamaremos 1, 2, 3, 4, hechos de polietileno y polipropileno, son dos capas normalmente, o tres, son tres capas normalmente. La capa intermedia es la que se llama capa funcional, que es la que asegura la impermeabilización y la transpirabilidad de la lámina. En el caso de número 5, que es el producto que hacemos nosotros, son normalmente dos láminas, dos capas, una lámina funcional, que está en directo contacto, luego, entonces, con el soporte del edificio, de la cubierta, y una capa de polipropileno que le da un poco más de resistencia mecánica. Entonces, la exposición fue, según las normas, la norma que viene indicada aquí, y se fue, después de unos cuantos días, digamos, se fueron a medir la filtración, digamos, la impermeabilidad del agua, el paso del agua, digamos, a través de las láminas, según las normativas, según los ensayos definidos por la normativa. Entonces, el resultado fue que, después de 16 semanas, se interrumpió el ensayo, digamos, para tener normalmente un tiempo bastante razonable, en el que una cubierta, una vez que se haya instalado la impermeabilización, pues se tarde un tiempo en poner, en colocar las tejas. Esto ocurre normalmente bastante a menudo. Entonces, pueden pasar dos semanas, tres semanas, a veces hay retrasos, pues normalmente en este ambiente, en este segmento, se dan cuatro meses, digamos, como características de ultravioleta. Pues ahí descubrimos que hay varios productos en el mercado que, aunque definan en cuatro meses la durabilidad a la ultravioleta, digamos, sin cambio importante en las características técnicas, pues en realidad, después de seis semanas o cuatro semanas o inclusive dos semanas, pues ha habido una filtración de agua, con lo cual quiere decir que, expuesto a ultravioleta, ciertos materiales, efectivamente, aunque estén certificados y aunque de nuevos, digamos, tengan todas las características perfectas y puedan ser un buen producto, pues la durabilidad, es decir, la exposición a la ultravioleta es la que merma luego las características técnicas y en cuestión de, inclusive, días o semanas. Otra exposición fue al calor. Entonces, lo que se hizo fue exponer la misma serie de láminas a calor de 90 grados. La normativa normalmente pide 70 grados. Entonces, nosotros hicimos a 90 grados. ¿Por qué? Porque en España, hemos dicho ya, he dicho antes, se puede llegar hasta, inclusive, más de 80 grados bajo teja. Y allí también vimos, bueno, el ensayo duró más, bueno, duró 45 días, si no me equivoco, semanas, perdón, entonces duró mucho más. Entonces, lo que se vio fue, efectivamente, que hay, según el producto, pues esta resistencia, este aguante puede durar más o menos. Con lo cual, tenemos un punto importante que es la durabilidad, es decir, la exposición del producto a ultravioletas y a calor durante la instalación de la cubierta. En estas fotos, a ampliaciones, se ve un poco la estructura de los productos de los que hablamos. Estamos hablando de tricapa, digamos, de productos de tres capas, que son dos capas de polipropileno en las partes extremas, fuera y dentro, digamos, en los dos lados opuestos. Y en el interior, en el medio, pues una capa transpirable de una película, digamos, muy fina, digamos, aquí decimos que es la tercera parte del espesor de un cabello, se dice. Y entonces, lo que es la capa funcional sería la capa que está en el medio, que aquí se define como este punto amarillo que hemos puesto ahí. Una vez que se dañe esa capa, aunque las capas externas sean muy pesadas, es decir, en este segmento se define siempre los arquitectos, a veces muchos arquitectos ponen el gramaje, ¿no? Cuando van a especificar el producto como lámina transpirable, ponen 150 gramos, 200 gramos, digamos, el gramaje es un poco la unidad de medida que se utiliza o que se tiende a utilizar. Pero el gramaje es como decir el color de un coche, ¿no? Yo quiero un coche rojo o verde. Luego que sea un Ferrari o que sea un 500, para utilizar coches italianos o italiano, pues esto es diferente, ¿no? Porque a mí me sirve un coche según dónde tengo que ir. Si tengo que ir al supermercado no voy con un Ferrari y si voy, yo que sé, a Italia, pues quizás o a una carrera utilice un Ferrari. Entonces, ahí es muy importante escoger muy bien el material, saber de qué está hecho. Un tricapa son tres capas, dos capas de polipropileno que sirven exclusivamente a darle una característica mecánica de protección mecánica a la capa interior, que es la finita, la tercera parte de un cabello, que una vez dañada por, hemos visto, por ultravioleta o inclusive por alguien que pise y tiene una pequeña roca por debajo del pie, puede ir a romper esa película. Entonces, ya tendremos filtración. Al lado tenemos una versión, digamos, de dos capas, que en este caso es el producto nuestro que se ensayó. Es una capa de polipropileno, la superior, que le da una característica mecánica, pero la capa funcional lo que es la de abajo, ¿no? La que está por debajo, que mide mucho más en espesor respecto a la capa funcional de los demás productos que se han ensayado. Y existe una versión también de una sola capa donde solo existe una capa funcional. Luego distribuiré unas muestras para que sepáis y toquéis con mano. Entonces, es muy importante finalmente decir que es muy importante conocer el producto que se elige para especificar. Es muy importante preguntar al vendedor o al técnico que se acerca al estudio de arquitectura o en la obra, preguntar de qué está hecho el material, de cuántas capas, de qué quiere decir, qué características tiene, qué durabilidad tiene, no solo si es transpirable o impermeable, sino cuánto dura en el tiempo, porque ya hoy en día la tecnología permite llegar a transpirabilidad e impermeabilización en láminas de este tipo. Bastante fácilmente, ¿no? Lo importante luego es que duren el tiempo. Entonces, hemos visto una diferencia muy grande entre dos, cuatro, seis semanas, en el caso del ultravioleta, de pocos días, en el caso del calor, o, pues, inclusive cuatro meses o 45 semanas, ¿no? Entonces, recordar justamente que el gramaje no es importante, es un descriptivo del producto, que los ensayos de impermeabilización son ensayos blanco-negro, sí o no, es decir, W1, quiere decir, pasa o no pasa. Entonces, tampoco hay una escala de si es más impermeable o menos impermeable, y que normalmente la durabilidad es lo más importante que hay, digamos, además de la transpirabilidad y la impermeabilización, la durabilidad del producto es la tercera característica más importante que hay que tener en cuenta. No sé si hay preguntas y, si no, yo con esto me doy por terminado. Gracias. Gracias.